Bueno, estamos con Asensio, jugador del Lorca Fútbol Club en esta campaña. Una temporada algo atípica, ¿no?, la que se presenta. Sí, la verdad es que algo extraño, algo nuevo y tenemos que adaptarnos a la situación, adaptarnos al protocolo y tomar las medidas necesarias para poder disfrutar de lo que más nos gusta, que al fin y al cabo es poder jugar y después de tanto tiempo ya por fin podemos empezar y tener toma de contacto. ¿Cómo se arranca? ¿Con algo de miedo, con incertidumbre? No, bueno, siempre está ahí el miedo a poder contagiarte, al poder pues llevarlo a casa, pero tomando las medidas necesarias y también respetando el protocolo que es muy importante, yo creo que no va a haber problema por poder continuar y poder pues al fin y al cabo volver a la normalidad, que yo creo que es lo que necesitamos todos y nada pues y lo que te digo que respetando las normas yo creo que va a ir todo genial. ¿Cómo ves el bloque? ¿Qué se ha hecho? Pues muy bien, la verdad es que unos compañeros, muy buena gente, como personas, ahora toca conocerlos en el campo y yo creo que se está haciendo un proyecto muy interesante, un proyecto en el que el objetivo es el que es, que lo tenemos claro y también te digo que pues los demás equipos también tienen que estar haciendo buen proyecto, tienen que estar haciendo buen equipo y nada, y ahora empezar a tomar contacto con los compañeros, a ir conociéndonos y poder hacer lo mejor posible. ¿Cómo ves el grupo, el subgrupo en el que os ha tocado con Mazarrón? Para ti me imagino que ese también sea un partido especial y luego con rivales complicados como el Mar Menor. Sí, bueno, sí, ya te digo que los dos grupos van a ser bastante complicados, yo creo que están bien equilibrados, la verdad es que Mar Menor, Racing, Mazarrón a priori son los equipos así más fuertes que hay en el grupo, pero siempre hay algún equipo que se coloca ahí arriba y además este año a la vez 11 equipos, yo creo que van a estar las pomadas varios más equipos y va a ser una temporada típica, pero va a ser interesante y va a ser bonita de ver. Muchas gracias, suerte.